Hola familia, y bienvenidos a la parte 10 de Yo soy la reina en esta vida. Sé que la tenía olvidada, pero bueno, aquí está. Espero la disfruten y ahora sí, pónganse cómodos que comenzamos. Tras el acto de querer envenenar a la reina Margarita, los guardias llegaron junto al rey. Y claro, ahí andaba ese loco rey defendiendo a su rubina, quien le suplicaba que no permita que abran a su precioso perrito rojo. La reina Margarita estaba frustrada. Ella es la que casi muere, pero aún así, él estaba del lado de la condesa Rubina. Y seguro ahora la que pagará el precio de esto iba a ser ella. En eso Ariadne se acercó a la reina Margarita. Le daba calma y tal como lo haría su hijo Alfonso, ella estaba dispuesta a luchar por la reina Margarita. Así Ariadne ante el rey le pedía permiso para decir algo. Comentó que hubo hoy un intento de asesinato. Pusieron veneno en la copa de su majestad la reina. Y se debería tener en cuenta esto, porque hay que encontrar al culpable detrás de esto. Y con su perspicacia, empezó a asustar al rey. Diciendo que esto podría en el futuro ser peor. Nadie podrá estar a salvo en el palacio, ni siquiera el mismísimo rey. Así que lo primero que había que hacer es averiguar qué tipo de veneno quisieron usar. Y decía que es necesario abrir al pequeño rojo. Pero como Rubina estaba tan confiada, decía que nada es más importante que el descanso eterno de su perro. Pero para Ariadne esto es necesario. Y acercándose a Rubina le susurró que está demasiado inquieta ante esta situación. Y Ariadne agregó ante todos. ¿O es que la condesa ya sabe que se ha usado arsénico en este acto? Y con esto la condesa se negaba a haber hecho algo. Porque claramente la estaba culpando a ella. Pero el rey lo comprendió. Pidió que abran a ese perro en dos. Y que inicien una investigación en casa de la condesa Rubina. Y ay, pobre cosita fea. Y claro, todo por la astucia de Ariadne. Una mujer brillante que puso presión sobre el rey. Y al cabo de una hora ya los resultados estaban dados. El arsénico encontrado en el perro era el mismo encontrado en la mansión de la condesa Rubina. Incluso la dama de honor de Rubina había confesado que hace mucho Rubina quería deshacerse de la reina Margarita. Rubina le pedía al rey que confiara en ella. Pero esta vez el rey, aunque la ama, no tenía de otra que investigar. Claro, pedía que encierren a la condesa Rubina en la torre del oeste. Y Rubina empezó a gritar. No, yo no usé arsénico. Eso es salvarse. Y ese tal salvarse es un arsénico calentado y pulverizado que cura la sífilis. Es una enfermedad que cae del cielo para los sucios. Y si alguien padece de esa enfermedad, deben ser exiliados. Por lo que si la condesa Rubina tiene esa enfermedad, significa que el mismísimo rey también la tiene. Y por hecho, ahora sí, adiós Rubina. Porque debía ser encerrada de inmediato. Por fin Ariadne había salvado una vida. Así Alfonso gozaría de la compañía de su madre por mucho tiempo. O al menos eso es lo que Ariadne esperaba. Por otro lado, Ariadne notó que Carla, la dama de compañía de la reina, estaba en shock. Por todo lo que había pasado. Así Ariadne se acercó y le susurró que de ahora en más. Ella debe cuidar a la reina para que nunca reciba nada de un extraño. Carla decía si acaso no atraparon a la culpable. Y sí, pero quién sabe y tenga más gente que trabajen para ella. Así que debía proteger a la reina. Sin embargo, esa mujer parecía ser la culpable del envenenamiento de hoy. Con las horas, ya Cesare llegó a ver a su madre. Claro que él no confiaba en su inocencia, pues antes la vio usar arsénico. Y su madre confesaba. Es verdad, ir a arsénico y no salvarse. Y es verdad que lo quería usar en la reina, pero juraba no haber sido ella la que hizo esto esta vez. Pero Cesare sabía que su madre se pasó. ¿Cómo se le ocurre mencionar salvarse ante el rey? Pero bueno, él le pedía quedarse ahí. Y ya verá qué se le ocurre hacer para sacarla de este lugar. Cesare, al salir, no entendía por qué su madre no piensa antes de actuar. Su madre desea que él sea el rey. Pero así recordaba cómo amaban a Alfonso. Y a él lo detestaban. Siempre fue todo para el príncipe y para él. El primer hijo del rey nunca hubo nada. Días más tarde, Carla estaba como loca. Empezó a culpar a Stroke por haber causado todo esto. La reina estuvo a punto de morir por esto y la intención de Carla era acabar con la condesa Rubina. Pero este tonto confundió las copas. Pero al parecer no. Porque Stroke le atravesó la espada. Carla con su último respiro intentó alertar a todos, pero no tuvo más fuerzas. Y aquel asesino estaba más que encantado de terminar con su trabajo. Accedió a la habitación de la reina Margarita y en ese mismo instante usó el arsénico para terminar con su trabajo. Habían pasado tres días y ya llegaba una nota pidiendo la presencia de los líderes de las familias. Entre ellas, el cardenal. Ariadne que vio esto no podía creer que esto haya pasado. Pero su padre no le permitió acompañarlo. Ya Isabela e Hipólito se burlaban de Ariadne. Dijo que había salvado a la reina, pero igual tuvo un final atroz. Ariadne les recordó que en un día sí, ellos deben mostrar sus condolencias correctamente. Así que nada de comer carne ni gran comida. Y el dinero que reciban será recortado a la mitad. Y ahí sí que no les causó ni chiste. Ariadne se alejó, pero estaba impactada. Aunque antes de sufrir, debía pensar con claridad. Pidió que llamen al cartero porque le enviara una carta a Julia Valdésar. Tras ello, Ariadne solo quería entender de qué se perdió. ¿Qué no hizo o qué le faltó saber? ¿Quién mató a la reina? Y al recordar a la reina Margarita como una reina de buen corazón dispuesta a ayudar a los suyos, sentía mucha pena. Lo lamentaba tanto que no paraba de gritar. Quizás nada puede hacer para que cambie esto, pues ya era la segunda vez que no pudo proteger a alguien que le importaba. Aunque la balanza de la vida explicaba que no se puede cambiar la historia sin antes ofrecer un sacrificio. ¿Qué podía hacer ella si se queda atrás y solo finge ser una buena persona? Cuando ya desde su otra vida lleva sangre en sus manos. Con los días, se entregaba la información para la despedida de su majestad, la reina Margarita. Y ahora Cesare conocía que fue un comerciante quien envenenó a la reina. Y después huyó, pues fue Stroke quien le vendió el arsénico a su madre, usando lo mismo para envenenar a la reina. Incluso hizo dar un falso testimonio a la sirvienta de su madre. Y ahora su madre ya no tiene escapatoria. Claro, ahora que sabe la verdad, entendía que su madre no le mintió. Fue él quien no le quiso creer. Pero ahora que sabe que fue Stroke, debía encontrarlo. Por otro lado, Ari estaba muy deprimida. Aunque en eso Sasha le comentaba que había llegado una respuesta a su carta del marquesado Valdezar. Así salía a toda prisa esperando que sea Julia quien haya llegado. Pero no fue solamente ella. Llegaba una sorpresa. Pues recibía la visita también de Rafael Valdezar. Quien venía junto a su hermana a contarle todo. Por otro lado, en la velación de la reina Margarita, Alfonso se encontraba en shock. Recordaba todos los hermosos momentos con su madre. Y a su vez sus innumerables consejos para que se convierta en un príncipe fuerte. Mientras tanto, Ariadne quería escuchar de Juli y de Rafael qué ocurrió. Rafael le contó que el presunto asesino es Stroke. Desapareció y lo peor es que ese no era su nombre sino un alias. Un hombre que vino a San Carlos hace cinco años. Así que era muy posible que sea del reino gálico. Y ahora entendía que todo esto es por las disputas entre los dos reinos. Y en eso Ari preguntaba por Alfonso. Rafael le contó que él se está encargando del funeral de su madre. Y Alfonso lucía como si no tuviera nada que lamentar. Dado a que Ariadne estaba aturdida por esto, Rafael y su hermana decidieron retirarse. Pero antes de ello Ari llamó a Rafael para agradecerle. Y él prometió cuidar de Alfonso. Después de la despedida de la reina Margarida, todos regresaron a sus hogares. Y ahora sí comenzaba el sentimiento de tristeza y pérdida. Pero el reino gálico empezó con su enfrentamiento. Pues ya se habían posicionado en las afueras de Gaeta, en la frontera. Y lo que es peor. Etruscán no tenía ni la fuerza ni los suministros para detener a los gálicos. Así que era cuestión de tiempo para que el reino gálico tome por completo a Gaeta. Y todo porque en la delegación que enviaron a Etruscán hubo un miembro noble muerto. Y la reputación de la princesa Larisa de Valois fue dañada. Pero así el príncipe debía ser enviado a Montpellier para forjar un nuevo compromiso. Sin embargo, hoy para los miembros de la corte, era una deshonra aceptar una diplomacia sin ventaja para el reino. Sería una vergüenza. Pero al rey lo único que le interesaba era la fórmula de la pólvora. Con ella podría acabar con Gálico de una vez por todas. Así que cuando Alfonso llegó a la reunión, no perdió el tiempo y le pidió que fuera el reino gálico. Que vaya con la delegación del reino de Etruscán. Y esperaba que él regresara con una alianza matrimonial. Pues solo con eso, la receta de la pólvora podría ser de ellos. Pero Alfonso no podía entender por qué aún sigue pensando en eso. Incluso su madre acababa de morir. Su funeral aún no había terminado y además fue un extranjero quien lo mató. Puede incluso que el culpable sea Gálico. Pero ante esto, el rey pidió estar a solas con su hijo. Y ahora sí le dijo sus responsabilidades. Que como príncipe su deber es velar por el reino. No llorar por su madre muerta. Así que es momento de que tome decisiones por el reino. Y ahora sí Alfonso sin la mano que le tape la boca, habló sin titubear. Entendía que su padre desea el prosperar del reino. Pero aparte de ello debe entender que la disciplina empieza desde adentro. No se va a obtener nada solo con un armamento estratégico. ¿Se tiene la pólvora y qué? ¿Qué podrían hacer si no tienen suficientes ejércitos para que la usen? Y así le pedía a su padre que por el reino y por su pueblo lo escuche. Pero sácatelas. Que su padre lanzó su copa de vino. Empezó a maldecirlo. ¿Acaso se ha creído el rey para venir a enseñarle a su padre? Le recordaba que ya no estaba su madre para protegerlo. Y le aclaró. Si él quiere que muera, morirá. Si tiene que arrastrarse, lo hará. Y ahora entendía a Alfonso. Por eso su madre jamás le permitió hablar directamente con su padre. Pero bueno. Para su padre era un tienes que ir. Y punto. Más tarde Alfonso llegaba a ver a su madre. Con lágrimas en sus ojos pensaba ante su tumba. Su deseo de huir. Escapar del poder, la riqueza y el honor. Pero sabía que si hace eso su madre no estará orgullosa de él. Así que pensaba afrontar su papel. Pero antes necesitaba ver el rostro de la persona que ama. Así empezó a cabalgar a toda velocidad. Pero por otro lado, Ariadne estaba enferma. Por más que deseaba comer no podía y el doctor le recomendaba descansar. Le dejó unos sedantes para antes de dormir. Y así Sasha fue por té y galletas para que esta noche pueda descansar. En eso Ari abrió esa caja y descubrió una nota de feliz cumpleaños de Sasha. Aquella le había comprado esas galletas con su sueldo. Ari estaba feliz y recordaba que es su primer cumpleaños luego de volver. Pensaba en la regla de oro. Y quería dejar de pensar en todo. Aunque ya Alfonso estaba por llegar. Pero Ari esa noche solo quería dormir. Y mientras ella tomaba el sedante, Alfonso cabalgaba a toda prisa para verla. Al cabo de un tiempo, por más que lanzaba piedras a la habitación de Ariadne, ella no despertaba. Tomó la decisión de subir a su habitación y al entrar, la vio completamente dormida. Intentó despertarla, pero fue imposible. Apenas se dio cuenta que ella tomó su medicina y se durmió. Pero verla ahí tan pura recordaba la primera vez que la vio. Desde que la conoció para él, lucía como alguien pura, tranquila. Y cada vez que la conocía más, sentía cómo brillaba. Pero entendía su dolor. Creció en una familia donde ella ni siquiera fue criada con amor. Y ahora que Alfonso ya no tiene a su madre, llegó a entenderla. Ambos se sienten solos en este mundo, sin el apoyo de nadie. Y por eso él ahora tenía que fortalecerse para ser el lugar en el que Ariadne pueda apoyarse. Así besó su frente y se despidió, dejando a su lado una nota. Más tarde, cuando Ari despertó, rápidamente encontró la nota. Empezó a leerla y descubrió que él llegó en la noche a verla. Se alegraba de al menos poderla ver mientras dormía. Y aunque quería contarle sobre esto en persona, no tuvo de otra que comunicárselo por medio de esta carta. Él había sido enviado al reino cálico. Y al leer la carta, Ariadne rápidamente salió de casa y se subió a un caballo. Y así recordaba que Alfonso le contó en la nota que su padre desea que él se case con Larisa. Pero él no piensa hacerle caso. Él solo irá a finalizar esa alianza y liberar a Elko, quien se había sacrificado por él. Y solo así podrá volver como un hombre digno para ella. Ari así corría a una torre, dejando uno de sus zapatos cual cenicienta. Y desde esa torre pudo observar la partida del príncipe. De golpe gritaba el nombre de Alfonso. Y el que la escuchó la regresó a ver. Ariadne le deseó un buen viaje entre gritos. Y así Alfonso pudo irse en paz, esperando que Ariadne se cuide mucho y lo espere. Tras verlo irse por completo, Ari solo rezó, porque pronto regrese sano y salvo. A partir de ese día, Ari, en honor al pedito de Alfonso, empezó a comer, dormir y estudiar adecuadamente. Incluso empezó a asistir a eventos pequeños, pues quería fortalecerse. Y así como Alfonso libraba su batalla, ella también lo haría. Pero así Ari empezó a trabajar arduamente, pues sabía que estaban a pocos meses de enfrentarse a una gran epidemia. Y ella ya había comprado mucha cera de las abejas para usarla en esa epidemia. Incluso estaba comprando trigo de a poco, para que cuando llegue temporadas malas ella pueda sacar ganancia de ello. Aunque necesitaba dinero. Y para conseguirlo y sacar un préstamo, pensaba dejar como garantía la gema que el rey le regaló. Por otro lado, Cesare se encontraba seduciendo a una jovencita de la vida alegre. Para conseguir información sobre Strokes. Pero claro, ellas lo que querían es tener a ese apechugado cuerpo con ella. Pero Cesare lo manejaba bien. Y con dinero esperaba que ella pueda recordar todo lo que ese hombre le había dicho a ella. Sin embargo, tras ello, Cesare estaba convencido. Ese tipo era de Gálico. Y bueno, aunque no es que adora a su madre, ella sigue siendo lo único que él tiene. Así que quería ayudarla a salir de la cárcel. Llegó al palacio para conversar con el rey. Y no tardó en elogiar a su padre. Sabía que su otro hijo se fue de San Carlos. Así que Cesare decía haber llegado a acompañar a su padre. El rey feliz lo recibía. Y así el rey le dijo a Cesare. Si tan solo Alfonso fuera como él. Pero no. Ese mocoso tiene el temperamento de su madre. Y eso enfurecía a Cesare. Porque Alfonso lo tiene todo. Y aún así no pudo proteger ni a su madre. Pero hoy Cesare le decía a su padre. Que vino a aliviar un dolor profundo en su corazón. Pues descubrió que el hombre que asesinó a su majestad la reina. Es una persona del reino gálico. Pero al decir esto. Que buen humor ni ocho cuartos. El rey lo pateó. No entendía como alguien como él intenta investigar el asesinato de la familia real. Pues él y Rubina solo debían aceptar y comer sin molestar a nadie. Y en eso empezó a insultarlo. Decirle que no es más que un sucio bastardo. Cesare no entendía si él proviene de la misma semilla. Pero ¿por qué él es diferente? Pero así Cesare se tragó su orgullo. Y empezó a suplicar a su padre. Que por favor salve a su familia. Él recibirá todas las sobras que él esté. Solo quería salvar a su madre. Ante esto el rey lo llamó sin vergüenza. Y de una patada le reclamaba el hecho de que le responda. Empezó a golpearlo una y otra y otra vez. Hasta que lo vio sangrar. Solo así el rey reaccionó. Le pedía disculpas. Estaba molesto. No quiso hacerlo. Y así llamaba a un médico. Porque su Cesare tiene dolor de estómago. Y le dijo a su hijo que es lo único que puede hacer por él. Y alejándose le pedía cuidarse. Más tarde el rey se dirigía a una reunión. Pero pensaba en Cesare. Él se parece mucho a él. Incluso desde que era pequeño tenía su misma forma de ser. Pero hoy lo lastimó. Y ya este rey estaba deschavetado. Apenas se daba cuenta que sus dos hijos llevan su sangre. Por otro lado Alfonso se encontraba descansando del viaje. Y aunque todo era duro para él. Él recordaba la despedida de Ari. Y lo hacía sentir bendecido en este viaje. Y pensaba cumplir con sus metas. Romper el matrimonio y recuperar a Sir Elko. Porque no podía olvidar que el verdadero culpable era él. Mientras tanto Cesare tras la golpiza que recibió de su padre. Llegaba a ver a su madre. Rubina pensaba que el rey le permitió salir. Pero Cesare solo podía recordar la humillación que tuvo que sufrir. Rubina seguía insistiendo en la pregunta. Pero él esperaba que al verlo así de golpeado. Ella sintiera un poco de compasión por su hijo. Preguntar qué le pasó. Pero solo recibía gritos de su madre. Y Cesare se arrepintió de haber llegado a visitar a su madre. Y la dejó con los gritos en su boca. Por otro lado Ari se encontraba en problemas. Quería más dinero para hacer realidad sus deseos. Pero cuando fue a visitar al varón de Castillón. Padre de Camelia. Este se burló de ella. Por el precio que pedía como préstamo. Quería hacer que pague por esa ofensa. Pero ahora no tenía quien le ayude con ese dinero. Hasta que de tanto pensar recordó los negocios ilegales. En la compañía de comercio Bocanegro. El varón de Castillón. Había sido expulsado de esa compañía. Así que días más tarde Ariadne asistió a ese lugar. El jefe de la compañía Bocanegro. Es Caruso. Quien estaba dispuesto a recibirla. Tras entrar en la reunión. Caruso estaba intrigado. Qué es lo que desea la segunda señorita de la casa de Imare. Ariadne le comentó. Que lo que necesita es tabaco. Del imperio de Moro. Caruso con esto sabía que ella llegó a amenazarlo. Y Ari sonriendo le pedía a Giuseppe. Que le traiga el cofre. Le dijo directamente que no le importa. A qué se dedique en realidad. Pero necesita dinero. Y abriendo el cofre. Le mostraba el corazón del mar azul. Esperando que él pueda hacerle un préstamo. Mientras que él cuidaría de su gema. Y si en algún momento. Ella no pudiera cumplir con el pago. Él puede tomarlo. Y claro que sabía. Que al ser un regalo de su majestad. Hacer esto sería tomado como blasfemia. Pero había llegado incluso conociendo el fin para este crimen. La muerte. Caruso preguntaba cuánto dinero necesita. Y Ariadne dijo que necesita 100.000 ducatos de oro. En realidad necesita 70.000. Pero los 30.000 piensa invertirlos. Sin embargo Caruso sabía que esa joya. Estaba evaluada por 400.000 millones de ducatos. Aún así piensa solo pedir 100.000. Pues este hombre decía que aún así ese trato no está a su favor. Esperaba que ella lo convenciera. Y Ari le comentó que en otoño habrá una crisis alimentaria. Todo el mundo morirá de hambre. Incluso habrá la existencia de saltamontes de acerato. Una plaga que llegará a Etruscan. Por lo que esta cosecha será la última de este año. Piensa usar 100.000 ducatos de oro para comprar el trigo. Y cuando la crisis llegue. El 70% del trigo vendido será de ella. Y el 30% será para él. Aunque claro. Sería difícil que él le creyera. Pero Dimare le contó que es una información que había recibido su padre. Y ahora la pregunta es. Si el trigo es para la gente pobre. ¿Cómo podría ella recuperar su inversión? Y para Ari era fácil. Lo recuperará con las monedas de oro que hay en el palacio. Pues cuando los cereales se vuelvan más caros. Y los pobres más pobres. Es cuando buscarán una solución gratuita para los pobres. Así esperará que la gente divulgue que es ella quien posee toneladas de trigo. Lo suficiente como para alimentar al pueblo y el ejército. Y así el rey no tendrá de otra que comprarle todo. Hasta Caruso se quedó loco. Sí que trabaja el cerebro de esta niña. Pero entendía. Ella tiene lo que se llama madera de rey. Y como es una gran oportunidad Caruso no se pudo negar. Ahora el problema era cómo entregarle ese dinero. Más tarde Ari llegaba a casa. Y esta vez llegaba con un niño a su lado. Ari le contó a Sasha que él es un rehén. Sasha no entendía nada. Pero sí, era así. Es la garantía de que Ari recibirá el dinero. Y ese niño es Petruxia Vitelli. Y es la única hija del señor Caruso Vitelli. El niño se sorprendió porque siempre ocultó el hecho de ser una niña. Pero Ari sabía todo esto por su vida pasada. Él fue criado como un sobrino de Caruso. Pero más adelante se revela que es una mujer. La hija biológica de Caruso. Y por esa razón Bocanegro estuvo en grandes problemas. Porque no querían a una mujer como Lina. Y como Ari ya había dejado el corazón del mar profundo en manos de Caruso. Como muestra de confianza pidió que le prestara por unos días a ese niño. Más que todo porque desea convertir a esa niña en la joya más brillante de Bocanegro. Por otro lado, en la mansión Montepelier de Gálico. Larisa se enteraba que su Alfonso, amado, estaba por llegar a verla. Eso reactivó sus sentimientos de amor por él. Pero su padre le prohibió acercarse al príncipe. La archiduquesa preguntaba si acaso no dijeron que el príncipe de Atruscan. Venía por una alianza matrimonial. Y sabía que éste viene por otra negociación matrimonial fuera de Larisa. Y al escuchar esto, sí que destruyó los sueños de la pequeña Larisa. Así caminaba como muerte en vida por su palacio. Preguntándose si acaso es posible que con quien quieren casarlo. Es con la única mujer de la familia real que está en edad de casarse. Con la princesa Augusta. No podía creerlo hasta que escuchó hablar a Augusta con su dama. Ella no deseaba un matrimonio político, pero para su dama, si es la petición del rey, no puede negarse. Y bueno, Larisa en locación. Tomaba a la princesa como a una traidora. Y entre su locura se prometía. Jamás me lo quitarán. Alfonso será mío. Sin embargo, ese Atal Augusta no es una santa. Al parecer tiene un apego muy extraño con su hermano el rey. Y es él quien al parecer desea casarse. Pero la dama la tranquilizaba diciéndole que es solo ella, la que está en el corazón del rey. Y escuchar eso le gustó. Porque según ella, su hermano no necesita de otra mujer más que ella. Por otra parte, ya el príncipe Alfonso llegaba al palacio Montepelier. Y quería realizar y aclarar toda la negociación para poder regresar con Ariadne lo más pronto posible. Pero cuando estuvo ante el sobrino de su madre, el rey gálico Felipe IV, un hombre con apariencia de serpiente, le aclaró a Alfonso que por ahora no habrán conversaciones. Se quedará como un invitado más ya que se aproxima un evento de casa. Y el rey regresará en unas semanas. Mientras tanto, su hermana Augusta estará dichosa de conversar con él. Alfonso pensaba en seguir escribir una carta a Etruscan. Pero ya el rey lo tenía bajo su poder. Y le pedía que eso lo deje a quienes están bajo él. Y así se despidió de él de forma muy extraña. Por otro lado, Isabela, por su chiste de que es la amante del Marqués Campa, estuvo en la boca de todo el mundo. Y para escapar de esas miradas perturbantes, tuvo que rebajarse y empezar a estar presente en las organizaciones de caridad. Haciendo siempre voluntariado. En eso, su hermana llegó a verla. Él también quería acompañarla, pero a lugares donde se beba y se divierta. Aunque pronto, preguntaba él qué pasó con Cesare. Isabela recordaba cómo ese tonto la humilló. Pero pronto ella iba a estar en lo más alto. Y será ella quien tenga a sus pies a todos. Así que pensaba volver a contactarse con el amigo de Hipólito. El conde Cesare. ¿Pero qué pasará en esta historia? Pues esto lo sabremos en un siguiente video. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó. Y visitarnos en Benethoofs, donde subimos más de estas preciosas historias. ¡Hasta la próxima!